Manero, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, volvió a decir, mi abuelo decía que solo los flojos pasan hambre, solo los haraganes, los ociosos pasan hambre. Uy, señor, a ver, escuchen a Manero. Y la frase de mi abuelo, solo los flojos pasan hambre, sin duda, si la decimos a nivel nacional, es terrible. Pero a nosotros, internamente, nos funcionaba, presidente. Nos funcionaba a salir adelante, a trabajar duro. Y, de hecho, hemos trabajado duro como familia, impulsados mucho por el abuelo. Esas frases se nos van quedando en el inconsciente, sin duda. Solo los flojos pasan hambre, el peruano no es flojo, en el Perú no hay hambre. Pero, ciertamente, dicho en una tribuna nacional, suena terrible. Dios mío, Ángel Manero se llama. Y no hay manera de callarle. Dios santo. En realidad, si le agarro a Morgan Quero y le agarro a Ángel Manero, puede ser la reedición moderna de Lucas y Chaparrón Bonaparte, en realidad. La harían linda. Dime, licenciado. Licenciado, gracias. La verdad es que están perdiendo plata. Salgan del gabinete y hagan la edición peruana de esa serie mexicana tan exitosa. No digo el nombre.